En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clases, media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos, demente. En el mundo hay mentiras y falsedades, derechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales, derrotas y fracasos, accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y pocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores, hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debuses, pedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay seis mil millones de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero, pero, pero... No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor. En el mundo siempre se mueve la tierra Hay tanques de oxígeno, tanques de guerra El sol y la luna nos dan energía Se duerme de noche y se vive de día Hay gente que rectifica lo que dice Hay mucha gente que se contradice Hay algarrobas y algas marinas Hay vegetarianos y carnicerías Hay tragos amargos y golosinas Hay enfermedades y medicinas Hay bolsillos llenos, carteras vacías Hay más ladrones que policías Hay religiones, hay ateís, no hay capitalismo